Gracias. ¿Esto cómo lo ves? Un nuevo informe semanal. Hoy les proponemos estos reportajes. Un perturbado asesina tiros a 16 niños y a su maestra en un colegio de Escocia. Nadie encuentra explicaciones para un trágico suceso que ha conmovido al mundo. Ha tocado al cura y a los chavales del coro, a los que preparan las comuniones para los niños. Un grupo de jóvenes de una comunidad religiosa gana el premio más alto de la historia de las Quimielas. El barrio de Vallecas trata de mantener en secreto a los nuevos millonarios. Cogiendo las mesas, tirándolas en el aire, cogiendo sobre los cristales, pegándole a la gente, rompiendo cristales de coche. Más de 300 legionarios provocan disturbios en los barrios musulmanes de Melilla en venganza por el asesinato de un compañero. Es el último incidente de un cuerpo militar con una historia polémica. Cada día, más ciudadanos vascos se implican en la lucha por la paz. Cansados del miedo, del silencio, se integran en alguno de los numerosos grupos pacifistas creados en Euskadi. Pues en unos segundos regresamos con ustedes.